Hola, hoy os voy a enseñar uno de mis recientemente descubiertos, preferidos o más divertidos juegos que he encontrado, que me lo descubrieron unos amigos el otro día. Se llama Exploring Kittens y es súper divertido. Un juego de cartas para los amantes de los gatos y de las explosiones y de los rayos láser y también de las cabras. ¡Ojo! No me digáis que no pinta bien ya, solo para empezar. Y con este gato tan cuqui, que es cuqui, ¿no? Bueno, el juego es de 2 a 5 jugadores y a mí me pareció súper divertido, al menos visualmente es muy guay. Voy a abrir la cajita. Y aquí vienen las instrucciones en grandes, las reglas del juego. Vienen un poco en gigantes y en grandes para jugar todos. Pero yo os voy a enseñar la versión en pequeñito porque será todo más rápido y más ameno. Porque es que además está tan completo este juego que viene como con toda la baraja de cartas para jugar de 2 a 5 jugadores. De hecho nosotros el otro día jugamos 3 y fue divertidísimo. Pero en el otro cajoncito viene la versión para 2 jugadores como de prueba o mini. Con muchas menos cartas y más resumido, que es la que os voy a enseñar para que os hagáis la idea. Que total, las reglas son básicamente las mismas, ¿no? La manera de jugar, el objetivo y todo eso. Exploding Kittens, las reglas, 2 jugadores. Esta es una pequeña muestra de Exploding Kittens. Hemos eliminado muchas cartas. Hemos limitado el juego a 2 jugadores. Y hemos incluido este texto para hacerte sentir mal por jugar esta versión gratuita en vez de comprar el juego completo. Es que tiene gracia. Bueno, a mí me hace gracia. Bueno, voy a leeros las reglas del juego. ¿Cómo se juega? El juego consiste en una baraja de cartas que contiene algunos Exploding Kittens. Que son estas cartas, ¿vale? Esto es cuando... Explodan. Entonces se pierde automáticamente. Pero bueno, sigo leyéndola para que lo vieras. Para jugar, se coloca la baraja boca abajo. Y los jugadores roban cartas por turnos. Hasta que a uno de ellos le sale un Exploding Kittens. Se me ha ido un poco la olla con el sonidito. Cuando esto sucede, esa persona explota y el otro jugador gana. Y dices, oh no, un gatito. El resto de las cartas te ayudan a reducir las probabilidades de sacar el Exploding Kittens. Permitiéndote hacer cosas como mirar las cartas antes de robar, dejar pasar tu turno o barajar el mazo. ¿Por dónde empezar? Saca la baraja de Exploding Kittens y ponlo aparte. Ah, el Exploding Kittens, o sea, la carta de... Desactivación. Cada jugador empieza con una carta de desactivación. A ver si la encuentro ahora. Espérate. Una carta verde muy guay. Ah, aquí. Desactivación. Esta es la única que puede salvarte de... Explotar. La carta más potente del juego. Son las únicas cartas que pueden salvarte del Exploding Kittens. Si robas un Exploding Kittens, en lugar de explotar y perder la partida, puedes jugar a la desactivación y devolver el gatito al montón de cartas para robar en el lugar que prefieras y en secreto. Si quieres, hazlo por debajo de la mesa para que nadie pueda ver dónde lo colocas. Baraja las cartas restantes y reparte cinco cartas boca abajo a cada jugador. Cada jugador debe tener ahora seis cartas, incluyendo la de desactivación. Devuelve el Exploding Kittens a la baraja. Claro, esto se hace para que no le toque a nadie el Exploding Kittens, sino ya estaría... ¿No? La gracia es saber a quién le sale. Baraja las cartas y pon la baraja boca abajo en el centro de la mesa. Elige a un jugador para que comience. Y aquí nos explica los turnos. Coge las seis cartas que tienes en tu mano y míralas. Haz una de estas dos cosas. Pasar, jugar... Y después, termina tu turno robando una carta del montón de cartas para robar y quedándotela en la mano. Reza para que no sea un Exploding Kittens. Claro. Y en la... O sea, juega todas las cartas que quieras y roba una carta para terminar tu turno. Oye, que el Osea lo pone, ¿eh? No es que yo diga Osea. Es que pone Osea. Y el gatito dice... ¡Pasa o juega y después roba! Bueno, yo me imagino que pone esa voz al gatito. Fin de la partida. La partida prosigue con cada jugador jugando turnos alternos hasta que uno explota. Y no tiene cartas de desactivación, porque se las tiene, claro. No explotaría y se salvaría. Básicamente es eso. Al principio, como todos los juegos, me pareció un poco difícil. Pero siempre me parece difícil todas las instrucciones al principio. Y luego me parece tan sencillo y digo... ¿Cómo me ha parecido esto a mí difícil? Bueno. Y nada. Y ahora que ya sabéis cómo es el juego, solo os voy a enseñar las cartas porque es que son súper cookies. Mira, por ejemplo esta. Esta pone Ataque. Dispara tu milenaria pelambrera de la espalda. No me digáis que no es gracioso. Vamos a ver. Termina tu turno sin robar. El siguiente jugador tendrá dos turnos seguidos. Este es el poder de esta carta. Ah, esta es la que os he enseñado antes. Desactivación. Devuelve en secreto a la baraja la última carta que has robado. Desactivación vía puntero láser. Desactiva él. A ver, esta es una carta de Ataque. Ataque. Dispara la Cangrejopulta. Había leído otra cosa, madre mía. Cangrejopulta. Cangrejopulta. Claro. De catapulta. Bueno. Termina tu turno sin robar. El siguiente jugador tendrá los turnos, dos turnos seguidos. También. Pues que son graciosísimas estas cartas. Desactivación. Pero todas son diferentes, ¿eh? Esta es una desactivación, pero esta desactivación no es por láser. Es vía bocatas de menta gatuna. Miam, 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 miam. Bueno, devuélven secreto a la baraja, la última carta que has robado. Pero es que es de mis preferidas esta carta. Esta es una carta de pasar. Que esta también mola cacho, ¿eh? Mira. Súbete al chivo interestelar. ¿Se ve? Ay, perdón. Súbete al chivo interestelar. Termina tu turno sin robar. Chivo interestelar. Es que me apasiona ese concepto. Vale. Esta es otra carta de pasar, pero como os dije, todas son diferentes. Esta es pasar. Haz el cangrejo con tus colegas cangrejos. Y esta, ah, otra de pasar. Monta un conejo raptor. Está muy bien. Ah, una carta de barajar. Barajar. Una plaga de pedos de murciélago desciende del cielo. Yo creo que el que diseñó esta baraja de cartas estaba un poquito contento. Otra carta de barajar. Barajar. Se avecina, se avecina una tormenta electromagnética de pomeranos. ¿Pomeranos? De pomeranos. Una tormenta electromagnética de pomeranos. No caigo, ¿eh? En lo que son los pomeranos ahora mismo. Pero viendo los dibujos, no sé. A ver si alguien lo sabéis que me lo diga. Pomerano. Pomerano. Esta es una carta de ataque. Suelta a la bestia felina del reino. Ah, y esta es una carta. Estas cartas se llaman va a ser que no. Cuando quieres, si otro te quiere soltar algo malo, pues tú dices va a ser que no. Dale a tu contrincante un bocata de nanay con doble ración de salsa nanay. Menos mal que sé lo que significa nanay. Porque no soy tan joven. Es gracioso, ¿eh? Ay, y esta que cuqui. Ver el futuro. Acaricia la barriga de un cerdocornio. ¿A qué es cuqui el cerdocornio? Otra de ver el futuro. Despliega a los conejeos. Conejeos. Ah, y aquí vienen cartas gato. El gato sandía. Esta carta de gato no sirve de nada por sí sola. Juega dos gatos sandías para elegir a un jugador y robarle una carta de la mano. Gato sandía. ¿Lo veis? Uy, otro gato sandía. Mira, si estuviera ahora, si estuviera jugando podría robar al otro una que a mí me da la gana. Uy, y este sí que es mono. Este es el gato patata peluda. Mira qué ojitos. Gato patata peluda. Otro gato patata peluda. Y este es el gato barba. Al principio digo, ¿esto qué es? Pero claro, está en la barba el gato. ¿Se ve? El tío con cara de loco, pero el gatito está ahí. La pareja del gato barba. Y otro va a ser que no. Patada voladora de un va a ser que ninja. ¡No! Otro va a ser que no. Va a ser que Nostradamus lo sabe todo. Las estrellas apuntan. ¿A qué va a ser que no? Así digo yo que habla Nostradamus. Vaya, no tengo ni idea cómo hablaba. Y ya por último, pues un Exploding Kitten. Que sería el que pierde. Pero bueno. En honor a la verdad, he de decir que la partida del otro día la perdí yo. Así como el otro día expliqué. Que en la partida Pokémon gané. Siempre gano. En esta perdí yo. Pero porque, claro, era novata. Bueno, quedé de segunda en realidad. Porque éramos tres. Al menos no me eliminé la primera. Y nada. Hasta aquí este juego de hoy tan... Tan rarito y tan visual. Mola un montón. Y hay más cartas diferentes, ¿eh? Pero, pequeño resumen. Espero que os haya gustado. Adiós.